Necesitando de urgencia sangre para la magistrada Rosanna Reyes. Necesitan sangre A, B y O negativa. Lo dice Félix Portes. El que quiera hacer esta donación puede llamar al 809-395 75-73 y luego dirigirse a donar al Banco de Sangre la Cruz Roja en Santo Domingo ese número que le acabo de dar es de Leonardo Arias que ya está cursando una gravedad y como es un asunto muy personal yo no tengo que revelarla, esa magistrada es amiga mía desde hace mucho tiempo y es la que ha estado encargada siempre del área de niños, niñas, adolescentes. Mire que yo debo tener como 15 años que no converso con ella pero esta dama está necesitando de su solidaridad. Buenas noches. Sí, dígame. Tiene que bajar hermano, hermano tiene que bajar el volumen del televisor porque no te puede escuchar nada así bájalo totalmente porque es tan grande el ruido, el feedback, la repetición que no te puede entender bájalo todo el volumen del televisor todo que te va a escuchar todo el mundo tú no tienes que escucharte para hacer tu denuncia me avisa cuando lo baje porque yo mismo me estoy escuchando ahora mientras yo me esté escuchando repitiendo no te puedo pasar la llamada porque es imposible tiene que bajar el volumen del televisor bájalo sí bájalo dime ahora qué es lo que pasa en Vista del Valle ahí está porque no tiene cuadrino ahí está la denuncia entrando por todo el inmueble en la avenida Libertad la casa que fue los maestros ahí se ha convertido de ser un vertedero parece que los asquerosos y degenerados que van a tirar perros muertos dice él que hay un perro muerto en estos momentos y basura y que ellos no soportan eso y que están que no pueden vivir entonces imagínese usted un país sin educación y de asquerosos qué podemos hacer al ayuntamiento que vaya en auxilio de ellos porque él no se puede vivir de esa manera rodeado de tanta asquerosidad e inmundicia buenas noches diga usted no no denuncia de punto de droga vaya a la DNCD vaya al DICAN que es el departamento de microtráfico de la policía que queda ahí en el cuartel en la avenida presidente Antonio Guzmán Fernández o vaya allá a la organización Toribio Piantini que es donde tiene su oficina la DNCD y pásese por allá informele de esa cuestión nada que ver con esa gente eso es intocable en este país el que se mete con la gente que maneja droga o punto de droga es muy probable que termine muerto y que le pase algo primero a que se resuelve ese problema y los puntos de droga van a seguir y no se va a acabar nunca que hay una mafia alrededor de eso que no se va a acabar nunca y no soy yo ni héroe además no tengo escolta no tengo ninguna vela en ese entierro a Jesucristo que los ayude y que reparta suerte buenas noches buenas noches dígame hermano déjame la bazooka de parcero bazooka quédese ahí no se me muevan tranquilito ahí que tengo una llamadita que no ahí ya me cerró siga usted bazooka que se puso bravito uno porque le di preferencia a usted dígame bazooka la única bazooka de Salcedo adelante este problema es suyo para renunciar al mismo problema que siempre la colocó a los comisores parece que el ministro que pusieron ahora parece el nuevo ministro que está ahora en el agua en el agua y parece sigue la mafia el agua no le llega sigue la mafia parece que está cogido parece que está aquí en el mismo negocio es el que no queda estamos sufriendo mucha agua mucha agua y poca hay mucha agua en la llave y poca agua en la cama de casa ni en los bares no en el agua la mala en el agua cada bebé cada rocedilla y la mala es un chorrito pero no no consiguen un griego de agua aunque tiene un negocio enorme hay en su camión de 26 camiones dejando a 1500 pesos dejando la cisterna y a 100 pesos y a 150 pesos la barrica el infeliz está en el grito porque se hagan toda la barra que están plantejadas para tejer negocio y los que pusieron ahí no conocen porque no saben lo que es los dirigentes son los dirigentes de aquí y no sabemos quién es porque no lo conocen y tampoco lo hacemos lo conocen y fue un tipo de que nadie para el gobierno nacional y se han dicho las autoridades también la verdad también es la máxima autoridad de este pueblo para mandar a todo el mundo y que nadie tampoco hace la presidencia para ver si no quita esa 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 que no manda el agua no manda el agua y y ellos el agua el agua el agua no puede conseguir el agua el agua de casa y no vamos a este pueblo estamos perdidos con este gobierno porque parece que el gobierno es que es que lo consuelo también que maldición que mala suerte que mala suerte gracias es más mafia nada bazooka huelga fírense a las calles protesten hagan un una una un piquete en inapa allá hagan un piquete en la gobernación un paro por 24 horas y ahí te van a encontrar todo resuelto el falpo los grupos populares son muy amigos del director mío y le quiere que se activen allá para que vayan a protestar para que ayuden al pueblo en medio de estos reclamos pregunta que dónde estás que se están escondidos ahí en salcedo que qué hacen estos grupos populares le escucho buenas noches adelante buenas noches buenas noches buenas noches también pero con todos los grupos ¿y está burán? sí bájate un poquito el volumen hermano bájate un poquito hermanito el volumen del televisor para escuchar está bien ahí ¿qué es lo que va a hacer este gobierno con estos haitianos aquí en este país? me dijeron que Luis Abinader va a proponer que hoy hay un en la capital con estos haitianos 60 haitianos en la capital había 17 mujeres en una escuela que les matía en la capital ya hace favor que están medio cuatro oye oye esto siempre tú y yo esto es para ti con cariño dice Luis que el problema haitiano lo van a resolver para que cada dominicano adopte un haitiano en su familia le dé techo y dé comer y que ahí va a estar resuelto el problema de la migración haitiana que como somos hermanos el emigrante pues libanés y dijo que hay que tener una política de protección y que a partir de enero va a sugerir que cada dominicano en su hogar pues adopte un haitiano y que le dé techo de comer y que lo forme y le dé educación me cerró de tanta cuerda que cogió pero la verdad hermanito lo vamos a hacer muy bien seguimos señor director entonces con las informaciones que tenemos acá con el permiso que falta no si no no no